Exactamente, estamos acá festejando en el Centro Jubilado de Arminio Arreta, uno de los más importantes del PAMI a nivel provincial, muy grande, muy pujante. Realmente elegimos este para convocar acá a todo nuestro Centro Jubilado del Ramal y poder hacer este festejo de un programa que tiene 25 años y que ayuda a todos nuestros afiliados en situación de vulnerabilidad a acceder a la alimentación mínima necesaria. Tenemos 11 comedores con casi 600 afiliados en las mesas y tenemos alrededor de 15.000 bolsones que repartimos todos los meses con un plus navideño que justamente ahora lo vamos a anunciar que es un anexo que se le da al bolsón común con artículos navideños. ¿Hay un trato diferenciado, digamos, en lo que sería la política del PAMI Jujuy respecto a lo que es a nivel nacional? Sí, el PAMI Nacional a mediados de año hizo un cambio en su contratación con los proveedores. Antes estaban libres, ahora se llevó a un sistema de cápita, pero Jujuy ha quedado afuera del sistema de cápita y tiene un sistema aparte que va manejando y administrando las prestaciones con algunos proveedores. En algunos casos, como en el caso de bioquímicos, se está analizando que la mejor opción va a ser volver a un sistema de cápita, pero por ejemplo, lo que es la atención médica en todos sus niveles no está capitado. Entonces hay unas diferencias con respecto a lo que es nivel nacional y se va negociando puntualmente con cada prestador para tener el mejor beneficio. ¿Han resuelto en los últimos días una especie de malentendido que hubo con bioquímicos? Claro, sí. Bioquímicos habían anunciado esta semana que iniciaban un paro porque no se le había cumplido con ciertas pretensiones que ellos tenían. Pero bueno, el pago estaba el día martes, miércoles, ya estuvo el pago acá con una pequeña demora. Ellos quisieron sentarse sobre la mesa a negociar ya un nuevo tratamiento de su prestación y nosotros dijimos que si no levantaban el paro no nos íbamos a sentar a charlar porque no nos podían tener a nuestros afiliados en situación crítica. Entonces ellos entendieron, nos sentamos en una mesa, ellos cobraron sus ganancias, sus sueldos, sus prestaciones y nosotros nos propusimos a resolver el tema hacia futuro. Se va a diseñar un nuevo convenio en donde ellos van a sentirse más considerados económicamente, van a poner sus costos y actualizaciones y el PAMI va a tratar de analizar y contener esa suba. Vamos a llegar a un acuerdo, ya hay un principio de entendimiento y no vamos a tener que afrontar ningún tipo de contratiempo en la prestación de los bioquímicos de la provincia.